¿Cómo estamos con la vuelta a clases? Belén nos contaba ayer en privado que tuvo que invertir mil, perdón, 15 mil pesos, ¿no? 15 mil pesos solamente en lo que es uniforme, dos remeritas, un short y el jumpercito que va a ocupar, digamos. Después ya zapatillas, zapatos aparte y lo que es para ya educación física de invierno sería busito y pantalón, ya es otro precio sería. ¿Qué sería un jumper? Es como el vestidito que ocupan las nenas. Pareció al jardinerito, no sé si conoces. Ah, bien. ¿Y eso todo 15 mil? 15 mil pesos, exactamente. Uno solo y vemos que quizás como el uso es cotidiano de todos los días, eso se va desgastando. Entonces como que tenés que tener ya también un reemplazo, ¿no? Como para ir alternando. O sea, puedo hablar, recién Lara averiguaba cuánto sale un guardapolvo. ¿Cuánto es el...? La estimación de un guardapolvo básico, así el más básico, es de 950 mil pesos, pero también puede llegar a los 2 mil, 2 mil 500, 3 mil pesos. Si tiene algún volado, si tiene algún detalle... ¿Blanco? ¿Blanco? Blanco, normal. ¿Guardapolvo o blanco? Sí, guardapolvo o blanco. ¿De 1 mil o 950 a...? 950, ponele 2 mil, 2 mil 500 pesos. Y un uniforme, 15 mil, saltamos así. Y un uniforme, 15 mil. Sería esa la regla de la vestimenta para un estudiante, porque estamos hablando del uniforme tuyo de un colegio céntrico. Un colegio céntrico privado, sí. A ese tenés que agregarle la cuota. La cuota, sí. Transporte. Exacto. ¿Los útiles? ¿Los útiles? Sí, los que tenemos justamente... En Noticias del 6 tenemos, por ejemplo, una lista comparando con lo que es Comprar en Encarnación, ¿no? Sí, ahí le estaba por pedir a... Van a ser juntos, Lara y vos, la lectura de la comparación. A ver, número 1, léeme. A ver, un bloque de hojas de colores triunfante, número 5. Entonces, ¿cuánto sería ahí? 33. 33, en Posadas 44 y en Megashop 33. Un cuaderno escolar, tapa flexible, triunfante por 24 hojas rayadas, en Posadas lo conseguís a 50 pesos y en Megashop a 31,7. 32, redondemos. No te olvides que ahí está el cuadro del medio. Sí. Con el descuento. Claro, con el descuento de Ahora Misiones. Ahora Misiones. Ese es el cuadro comparativo. ¿Por qué se compara con Paraguay? Por lo que yo estoy entendiendo acá, ¿no? En este cuadrito que se ha preparado. Porque todo el mundo mira con cariño a Paraguay. Exactamente. Y porque la frontera ya está abierta también, ¿no? Ya no hay un cupo de cantidad de personas que pueden pasar. Entonces, claramente la gente que puede, pasa. O sea, con el descuento, fíjate vos, un cuaderno tapa dura, escolar, Potosí, por 50 hojas rayadas, sale 227 pesos. Sí. Y en Paraguay sale más barato. Mirá, 117 pesos. Aún así no la igualamos. No. O sea, sigue siendo una diferencia importante. Y más si tenés, como vos decías hoy temprano, dos, tres, cuatro chicos. En la sumatoria de la cantidad de cosas de una lista escolar o un kit escolar primario básico, como pueden ver en pantalla, hace la diferencia. Lápices negros. En todas pagamos más caro, me parece. Sí. Estoy mirando rápido para abajo. Ustedes sigan en la línea. Se ve ahí lo que es mochilas, por ejemplo, no hay mucha diferencia. A ver, ¿cuánto es la mochila? 2.000 pesos. 2.000 y 2.000 pesos. Con el descuento, sí, de ahora misiones, pagás 1.418 pesos. Claramente, esta es una base, ¿no? De lo que se puede pagar una mochila. Después, cada agregado va sumando el precio. Lo que hicieron el... Sí, perdón. Te escucho, Belén. Sí, sí, lo que vemos, lo que quizás es más caro, que podemos ver ahí, es la carpeta número 3, que está a 550 pesos y nos quedaría en 320, por ejemplo, en Paraguay. Pero mirá, ampliame el total de lo que incluye esta canasta, el total, si puede ser. Esto es, el verde es con el descuento de la hora escolar. Sí. O de la hora misiones, la hora escolar. Sí. Si vos vas con la platita en mano, necesitas 5.107 pesos para hacerte una buena canasta. Claro, el kit completo, para un chico. Con platita en mano. Ahora, si tenés tarjeta que te admiten en la hora, ahorrás hacer el descuento ahí. ¿1.500 pesos? 1.500 pesos, aproximadamente. En promedio, Belén, vos que sos buena en los números. No, menos, un poquito menos. Un poquito menos de 1.500 pesos. Bueno. Y en Paraguay, si te vas con el efectivo, con 4.000 pesos te hacés de la canasta. Sin el descuento. Sin el descuento. También tenemos que destacar que quizás si te vas a Paraguay no traes las primeras marcas. Es cierto, traes otro tipo de marca y también el hecho de el tiempo que perdés haciendo la fila para pasar a Paraguay, para volver la nafta, ¿no? Que no está nada barata. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Sí. Y justamente, mira, tengo acá para mi lista escolar, por ejemplo, comprado aquí en la ciudad de Posadas. Ahí ves, más o menos lo mismo. ¿Es la tuya? Sí. Y ahí arriba tenés el precio. 6.278. Y estos hicieron a 5.107. O sea, la tuya es un poquito más cara, ¿no? ¿Eso lo hacés con el ahora o...? No, 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 no. Eso es cash cash, digamos. Sin el ahora, sí, sí. Y es más o menos la misma lista. Ahí no incluye mochila, por ejemplo. ¿Y eso es lo que te pidieron en la escuela? Eso es claro. Es para un nivel inicial. O sea, tenés 15.000 pesos más 6.000 y piquito. Sí. Redondéale a 8 si necesita comprar la mochila, la cartuchera. Estamos hablando de... La parte de zapatos y zapatillas para educación física. Que eso tampoco entra. O sea, yo necesito 25.000 pesos promedio arañando para poder poner... Para llevarle a mi hijo el primer día de escuela, a mi hija en este caso. En el centro de Posadas, escuela privada. Exacto. Podemos bajar, como yo le decía a Tiago. Claro. Podemos bajar el presupuesto. Pero vas a tener que ir a vivir a... No sé. Un poquito más alejado. De todas maneras, lo que es un kit escolar no varía tanto. Porque en la mayoría de las escuelas piden prácticamente lo mismo. Capaz un poco menos de esos 5.000 pesos lo bajemos a 3.000. Pero tampoco es tanta la diferencia en kit escolar. Exactamente. Lo que es ya uniforme, sí hay una diferencia bastante amplia. Y este kit escolar es para el primer cuantrimestre nada más. Ups. Después tener que gatillarnos... Empezar a ahorrar para el próximo kit. Entre lo que hizo Belén, entonces, esto centro-centro, estamos hablando de un pedido de una escuela privada, 6.000 y piquito de pesos, casi 7.000, redondiemos. Entre pito y flauta, porque si salís de compras ahí te tomás un heladito. Claro. En algún lugar, cuando si vas con tu nena. Esta lista, con el descuento de la hora, cash sin la hora, 5.107. No sé en qué lugar, pero más o menos acá un promedio que dice abajo. Mochilas, precios base en adelante, los precios son orientados. Calidad media, actualizados al 7 de febrero del 2022. O sea, es buena base de datos para tener. Con el descuento de la hora de emisiones, 3.622 pesos. Para eso tenés que tener tarjeta o tenés que tener el macro o nación, creo que son, ¿no? Son las dos que tienen el convenio. Y si te vas a Paraguay, vos necesitas 3.900... 4.000 pesos. 4.000 pesos. 4.000 pesos. Agregale el tiempo, esto y aquello. Bueno, vos sacás la ecuación. ¿Qué querés hacer? Hay opciones un poquito para todo. Como le dije a Tiago, todo se puede bajar de costos. Todo, todo, absolutamente todo. A vos los precios es mucho más barato también porque quizás en mi caso que no tengo tiempo y no me gusta mucho ir y recorrer y buscar el precio, esta marca, este no. Por ejemplo, yo mando por WhatsApp la lista que necesito y me la mandan. Quizás también me la inflan un poquito. Claro, el delivery, ¿no? Es verdad. La preparación de lista. Claro. A caminar, diría. Claro. Acá me mandaron, mirá, me mandaron una lista de una mamá que estuvo recorriendo, caminando, ahí se puede ver, y ella iba anotando los precios a cada lado de lo que le pedían. Más o menos iba bien. No hicimos la suma, pero me mandó la foto, mirá, de lo que iba consiguiendo y lo que no. Eso también es otro tema, ¿no? El hecho de conseguir todas las cosas que te piden en el quitario escolar. Exacto. Porque no se llega a conseguir todo. A ver qué piden, Belén. Léeme esa lista. ¿Esa lista es de la misma escuela tuya? No, esa es de otro colegio. Es de otra escuela. Es para una sala de cuatro, en este caso, una caja de archivo roja de plástico, que es para guardar todas las actividades de los chicos. Ocho broches metalizados. Metalizados, dos cuadernos rojos, tapa dura, hojas rayadas de 50, piden. Una cinta de embalar transparente y una cinta de papel, tijera redonda, sobres de papel, témpera de 250 gramos, plasticola, bolsas de palitos de helado, bolsas de palitos de brochet también, hilo velero, cajas de plastilina, repuestos de silicona, globos, caja de marcadores gruesos, cajas de cerita y después, bueno, dentro de la cartuchera, que aparte te piden la cartuchera también, lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, ceritas, ¿qué más piden? Forros con motivos infantiles y tiernos, dice en este caso. Qué lindo. Media resma de hojas a cuatro, media resma de hojas blancas, bloc de cartulina de colores. Guau, es un montón, o sea, no sé si, Jorge, alguna vez fuiste con una lista así a comprar en las librerías. Goma Eva, bolsitas de papel afiche, bloque de cartulinas, juegos didácticos también piden, libros de cuentos, elementos de botiquín, y ahí ya entra también jabón líquido, rollos de papel higiénico, rollos de cocina, por ejemplo, cinta bebé, y bueno, ahí sigue la lista. Como para poder hacer todas las actividades. ¿No te parece que piden demasiado? Sí, eso estaba por decir. ¿Cómo? Creo que están pidiendo muchas cosas. Sí. Una lista bastante amplia. No sé si el juego didáctico sería algo tan necesario. Y dentro, sí, en lo que es sala de tres, cuatro y cinco, nivel inicial, generalmente los juegos didácticos sí son útiles porque ellos tienen su lugar de esparcimiento y lugar para poder jugar justamente. Llevan rompecabezas y como te digo, juegos didácticos. Sí, pero si es un lugar privado, estaría bueno que esté equipado, ¿no? Y aparte también es para ir renovando. Por eso ellos van pidiendo, porque los niños van rompiendo justamente. Me parece que piden mucho. La verdad. Quiero pedirle de verdad. Podríamos reducir un poquito. Le quiero pedir a los docentes. Yo sé que no es obligatorio. Sí. Creo que es una escuela pública esa. Yo miré el número arriba y es una escuela pública. Es un eni. Digo, si vos mandás a tu hijo al Colegio Santa María, Madre de la Misericordia, los que fueron los míos, digamos, ¿no? Sí. Salvo Tiago en los últimos tres años que se fue al Club Atlético Independiente, ahí hizo su secundaria. No le pedían ni carpeta ahí para que tenga una idea. Pero, no, ayer bromeábamos con eso, con él. Pero, si vos le mandás a Santa María, Roque González, Madre de la Misericordia, vos sabés que tenés un costito más alto, ¿no? Ahora, en las públicas, en las públicas no debería ser obligatorio. Tentativo de lo que vamos a necesitar. Y si hay alguna familia que no puede, no debería haber una obligación. Claro, debería ser lo básico. De la cooperadora, que muchas veces te apuran, ¿viste? Ay, no pagó la cooperadora, hacen una listita, pasan. Esa cosa es terrible. Le abrochan el cuaderno del niño. Sí, le abrochan y dice, debe la cuota, debe tal cosa, debe la... En una escuela pública, no. O pasan el listado. A ver, Curle debe. Qué feo. ¿Cuánto debe Curle? ¿Cuánto está debiendo Curle? Pero, viste, o sea, decíle a la directora, decíle a tus papis que se acerquen a ver el tema del bono colaboración. Sí. Horrible eso, ¿eh? Más vale que no haya esta semana, este año, porque venimos de una situación difícil. Claro, hacen obligatorio algo que debería ser voluntario también, porque la cooperadora es justamente eso. Cooperar para ayudar a cosas de la escuela básicas. La mayoría no rinde. Yo sé que necesitan insumos. Yo sé que necesitan elementos de limpieza, arreglar un vidrio, porque el consejo no le da la plata, o el ministerio no le da la plata. Pero... Pero... Hay formas y formas. Para eso es público, viste. O sea, no le puede apretar a las familias que por ahí... Aunque entiendo también que muchas veces gente que tiene plata va a la pública y no quiere poner ni un mango. Eso también. Hay de todo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Así es.